Hola, bueno, este tipo de mensajes te sube la moral a uno. No, bueno, me están haciendo una pregunta por Instagram y me dicen Hola guapos, quería preguntarte qué tipo de cepillo de dientes podría usar con mi gato. Lo digo porque hay más o menos fuertes. Mi veterinaria me recomendó cepillarlos de vez en cuando por el tema del sarro. Gracias por tus vídeos y por todo lo que hacéis por nuestros peludos. Bueno, pues muchas gracias a ti por vernos. Los gatos no suelen tolerar muy bien los cepillos de dientes. Los hay de este tipo que abrazan un poco como el diente para evitarte que tengas que pasárselo por fuera, por debajo, por arriba. Tienen tres partes para que solamente lo pases una vez y con esas tres partes ya estén cepillando por dentro, por fuera y por todos los sitios. Así tienes menos tiempo a tu gato con la boca abierta. Aunque a ti lo que te esté preocupando en este momento es si el cepillo tiene que ser más o menos fuerte en cuanto a la dureza de la cerda, yo te recomendaría que primero mirases a ver si tu gato se va a dejar. Para eso, primero prueba con tu dedo, levántale un poco la encía y mira a ver si tu gato se va a dejar abrir la boca para cepillarle los dientes. Porque si no se va a dejar, quizás es mejor que optes por cualquiera de los otros métodos diferentes de limpieza de boca, alternativos al cepillo, que para los gatos suelen funcionar bastante mejor. Hay unos polvitos de algas, colutorios, que son unos enjuagues bucales específicos para mascotas que se echan en el agua de bebida y quizás de esa forma vas a ayudar a que no se le genere tanto sarro en lugar de tenerle que estar ahí un rato con el cepillo de dientes dándole por toda la parte de la boca. Porque además, oh sorpresa, no vas a tener que pasarle cepillo de dientes de vez en cuando, sino que se lo vas a tener que pasar para que sea algo efectivo mínimo una o dos veces por semana. Si no lo haces con esa periodicidad, ya te digo yo que no vas a estar haciendo nada porque el sarro se le va a acumular igual, la placa al principio y después se va a acabar haciendo el sarro. Entonces, lo mejor es que te asegures primero si va a tolerar bien el cepillo de dientes y después ya decidas comprarlo o no. ¿Tu opinión personal? Mi opinión personal es que desistas porque no se va a dejar. Who knows, yo no lo conozco, pero he estado con muchos gatos que nos han dejado. Y si tú le estás cepillando los dientes, dime cómo lo haces, por favor, que yo también lo quiero saber.